Tranquilo, ya está. Ya está. Ahora vamos a casa. Francesca, acá tenés las condiciones de la fianza. Lee todo bien, por favor, y luego firmá. Bueno, ahí está. Le saqué todo lo que pude con jabón. Estaba todo maquillado. Ahí está. ¿Y esa ropa? Es la que le traje a Aldo. A Aldo se puede ir sucio, pero él, así como estaba, estaba vestido de... Así como, vestido de mujer. No empiecen, Paco, por favor, te pido. ¿Estás bien, Malek? Sí, el chico está perfecto. Nos vamos a fumar un puchito y venimos. Puedo creer que tengamos que pagar toda esta plata por un invento de Ferreira. ¡Viva! ¡Viva! Vení. Es como te digo. Esta es tu oportunidad para encontrar una mujer que te ame de verdad. Una como Sara. Claro, claro. Es que tenés razón, Pirucha. Lo que pasa es que yo siento que no puedo ofrecer nada serio porque estoy casado. A algunas mujeres no nos importa ese papel. ¿No? Lo único que nos importa es amar y que nos amen. Solamente eso. Ah, y discúlpame, vos a qué hora terminás acá. Pío, escúchame, andá a traerme un minito adentro, Alí. No, 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 pará, Alí. Pará, ¿qué te pasa? Tratala como una dama, como corresponde. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Hago lo que se me canta. Porque soy macho, ¿sabés? Y los machos hacemos lo que queremos. Dale, andá a traerme un vino, ¿no? Pero, ¿vos podés tener un mínimo de cortesía en la vida? No todos somos tan ordinarios como vos. No queremos ser ordinarios, ¿eh? Sí. Este ordinario estaba con tu mujer antes, ¿eh? A ella no le molestaba. Alí, andá a lavarte la cara, hacerte ese favor. Estás borracho y diciendo estupideces. Dale. ¿Qué dijiste de mi mujer? Lo que oíste. Lo que escuchaste. ¿Por qué? ¿Qué problema tenés? Alí, David no te hizo nada. Andáte de acá. Estás borracho y estás malo. Dale, andáte. ¿Ah, sí? ¿Sabés lo que pasa? Este es un blandito, ¿eh? Tené cuidado. Porque se hace el hombre, pero es un blandito. Por eso el mundo está como está. Por culpa de blandito como este. Lo que vos necesitás es un macho. Un macho de verdad. Igual que la mujer de él. Un macho que te sepa atender. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, Alí? El mundo está como está. No, sí. El mundo está como está por desagradables como vos. Por matones de cuarta como vos. Por eso tu hijo te abandonó, querido. Por eso tu hijo se fue. Porque no te quiere ni tu hijo. Sí, yo ahora sé por qué se fue tu mujer, ¿eh? ¿Por qué? Porque sos un blandito, gordito. Todo blandito. Eso es lo que sos. ¿Blandito? ¡Blandito! Vale, 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 basta. ¿Eh, qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Estáis locos o qué pasa? ¿Qué tienes que echarle en cara a este? ¿Eh? ¿Le ha hecho algo a ti? Sí, que es un blandito. Este. Vos y todos los amiguitos ahí. De la pensión. Esa banda de todo blando. ¿Eh? Por culpa de ustedes. Mi hijo enloqué. ¿Qué mancho? ¡Años tratando de dejar que sea como él! Más que quererlo. Ana y Francesca son como sus hermanas mayores. A ver si te enteras de una puta vez. Justamente por eso. Por eso lo perdí. Mario Xavi no existe para mí. Está muerto. Está borracho de algo. Venga, tira. Maricón. Maricón. ¡Ordinario! Maricón. ¡Ordinario! ¡Vete a dormir ya, borracho de mierda! ¿Esta que está? ¡Ay! ¿Esta que está? ¿Señor? ¿Qué pasa, Nelly? Ahora no. Disculpe, señor, pero buscan al señor Ali. Dicen que es su hijo. ¿Eh? El hijo de Ali. Decile que Ali está muerto. Decirle que no, 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 no. Mejor decirle que si lo encuentro, lo mato. Este es un maricón de mierda. Decirle. Te quiero escuchar. Decirle alto. Sí, señor. El señor Ferreira dice que... ¡Me escucho! El señor Ferreira dice que Ali está muerto. Que no está. Que lo va a matar. Y que usted es un maricón de mierda. No, no, no. Yo no soy ningún maricón de mierda. Ese es mi hermano. Y si es tan vivo ese imbécil, que venga y me lo diga en la cara. ¡Epa! ¡Epa! A ver, hacelo pasar. Hacelo pasar, ese trolling. Pasar. Mirá. ¿Vos quién sos? Busco a mi padre hace días. Sabía que trabajaba aquí y vine a verlo. Ah, mirá. ¿Vos sos hijo de Ali? O sea, Ali solo tiene colibrí de hijos. ¿Qué sos vos? Es que él no lo sabía. Mi madre nunca se lo dijo. Y yo aparecí hace poco. Ay, pobrecito. No le dieron bolilla, ¿no? Ay, no. Pobrecito. Te niegan. Como atorcuato. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Salido acá, rajá. Anda a comprarme recetas, a comprarme una banana. Comprate algo para vos. No vuelvas a hablar de mí frente a otros. ¿Permiso? ¿Está? ¿Eres algo? ¿Tú sabes quién es tu padre? ¿Vos no te imaginás quién es Ali? Una rata humana. Un traidor. Un pobre traidor que solo puede tener invertido de hijo. ¿Para qué lo estás buscando a esa mierda de persona? Vine de Pergamino hace poco y no tengo dónde vivir. No tengo trabajo y me estoy quedando sin dinero. Mirá vos. Qué casualidad. Justo en este momento estoy buscando un hombre de confianza. Un puesto de trabajo para vos. ¿Eh? 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 Mirucha. Apareciste. Sí, ¿cómo estás? ¿Lo viste a mi papá? A tu padre lo vi, pero hace un rato. ¿Vos estás bien? Sí, estoy bien. Me enteré que estuviste preso. Sí, eso sí fue una pavada. Un par de copas de más. Claro. Hola. Gracias por venir. Perdón, debería haber ido yo a tu casa a explicarte a vos, a tu padre. No, mejor no. Mi padre te hubiera matado. Por favor. Vamos a sentarnos, ¿sí? Yo me siento... horrible. Por haberte dejado plantada tan cobardemente. Perdón, Lorena. No supe cómo hacer. No supe cómo hacer para frenarlo antes. Es que todo avanzaba y avanzaba. Y yo me sentía atrapado como en un sueño. Pero de esos sueños de los que no podés salir. De los que no te podés mover. No podés hacer nada. No me hables de sueños, Malek. Fue lo peor que me tocó vivir. Lo peor. Lo sé. Lorena, lo sé. Y a mí no me va a alcanzar la vida para pedirte disculpas. Pero si te hace sentir mejor, quiero que sepas que no fue por vos. ¿Y entonces por qué? Malek, a mí me dejaste plata en el altar. Fue conmigo con quien no te quisiste casar. No, no, no es así. No es así. Y vos sos hermosa. Hermosa. Y sos una gran... Gran amiga. Pero... Hay algo... Hay algo... Hay algo dentro mío... Que no puedo cambiar. Algo que... Que quise negar toda mi vida. Que quise... Matar. Y no pude. No me gustan las mujeres. Lorena. ¿Pero qué clase de excusa es esa? Mira, te voy a decir una cosa. Si en verdad sos un degenerado y un asqueroso, jamás te tendrías que haber acercado a mí. Jamás. No te lo voy a perdonar nunca, Malek. Me das asco. Sos un enfermo. Pipe, Pipe, Pacundo. ¿Qué haces? Necesitaba hablar con vos. Tengo que ir a la Ferreira a llevarle esto. Bueno, por eso mismo. Te quería hablar de Ferreira. Es un tipo jodido. Es un tipo peligroso. Hoy está todo bien con vos y mañana te va a querer cerrar la puerta de la cara así que sos enemigo. Tené cuidado. Me sé cuidar. No se preocupe por mí. Me preocupo por vos y también me preocupo por mí. Necesito que estés atento, que me avises si él se quiere vengar de mí, si me quiere hacer mal y me mantengas al tanto. ¿Estamos? Por supuesto. Escuchame una cosa. Bueno, nosotros no empezamos con el pie derecho. Pero creo que todavía estamos a tiempo. Podemos conocernos. ¿Querés que nos sentemos? ¿Tobamos una ginebrita acá? Es que tengo que ir al otro cuarto. Dale, son 15 minutos. Otro cuarto ni se va a dar cuenta con todos los problemas que tiene, la gente que tiene trabajando a cargo. Dale, vamos. Son 15 minutos, nos tomamos una ginebrita. ¿Eh? Charlamos. Papá. Quiero que hablemos. Me parece que... que nos debemos una charla, ¿no? Yo no te debo nada, vos. Yo te crié para que fueras una persona honrada, respetable. Y me fallaste. Me traicionaste. No te quiero ver nunca más. Para mí estás muerto. No te quiero ver nunca. Lo saco de mi edad. Me ajude. Lo saco de mi edad. Lo saco de mi edad.